Este noche cuarca temegua, te almorzarua, huatlames tibetica, pero tibetiquinchigua, tibetochiquiua, de no cacho, tichueleta, te jua, no ento trabajo, pues, de Tochiquiua. Este noche cuarca temegua, tibetochiquiua, para gente, ma moza niña roca, de malitoca, contenta, de que tu árbol, lo tibetochiquiua, para jefa, maquitaca, va por eso no, este, te fámica, la jalpa, no ento trabajo, en ja, en, las oscamate. Gracias por ver el video.